Observen de paso los trocillos, pero por supuesto hay que separar objetos de bronce como esta rosca que está en la punta, pero bueno, esos ya son detalles pequeños. Qué rico, qué rico caldito de plomo que me estoy haciendo. Me va a caer un poco pesado me parece. ¿No ven el plomo líquido ahí en el fondo? Hice un poco más de calor, pero bueno, estamos en verano no quiero abusar del fuego. Bien. Pensar que estas pinzas eran de la cocina de la comida y de la cocina de mi abuela antes de que yo naciera. Y tengo que venir yo a estropear todo. Pero bueno, ya estamos. Podrán observar en el fondo que está nuestro plomo líquido. ¿Ven cómo se mueve? Bien. Sigamos fundiendo el tema y me estoy quedando sin batería. Unos cuantos kilos de plomo van a salir de acá y unos cuantos pesos ahorrados. Motainain, ¿eh? Bueno, adiós.